¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la presente emisión del noticiero El Universal, hoy jueves 8 de mayo. ¿Quién les acompaña? Nelson Muñoz. Vamos de inmediato a revisar las informaciones. Comenzamos. Cerca de las 3 de la mañana, efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana desalojaron los campamentos estudiantiles instalados desde hace varias semanas en varios lugares de Caracas. En la plaza Alfredo Zadel de las Mercedes, la plaza Bolívar de Chacao, Santa Fe y en la torre HP funcionaban las concentraciones. La estudiante Geraldine Molina señaló que 80 estudiantes fueron detenidos en la plaza Alfredo Zadel y aseguran que los militares dispararon en el campamento. Moreno indicó que temen que les siembren armas o explosivos y luego los inculpen. Un grupo de jóvenes recogió las medicinas y la ropa entre los desperdicios que quedaron. El ministro Miguel Rodríguez Torres informó que son 243 los estudiantes detenidos en esta operación simultánea de la Guardia y la Policía Nacional. Dijo que fueron incautadas drogas, armas, explosivos, morteros, granadas, lacrimógenas, todo lo que utilizan a diario para enfrentar a los cuerpos de seguridad. Según las informaciones que manejábamos ya de inteligencia y de los mismos vecinos estaban circulando varios tipos de drogas, estaban circulando armas, estaban circulando artefactos explosivos de distintas naturalezas que no solamente ponen en riesgo a la comunidad sino a la propia vida de los muchachos que están en esos sitios. Porque cualquier desastre pudo haber ocurrido ahí con toda esta cantidad de cosas que tenían mal almacenadas incorrectamente de paso y que pudiesen atentar contra la propia vida de esos muchachos que estaban en esos sitios. También tenemos informaciones de que en esas cartas habían algunos elementos ligados a la delincuencia que dirigían algunos de estos grupos para generar actos vandálicos, actos terroristas. Bueno, recopilar toda esa información, incluir ayer, 3 de la mañana, actuar a la misma hora en los cuatro campamentos para desmontar esos campamentos y empezar un proceso de investigación de todo lo que estaba ocurriendo allí y buscar en esos sitios inclusive a ciudadanos que están señalados de haber cometido actos vandálicos, actos terroristas en distintos puntos de la ciudad. El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, informó que funcionarios de Polichacao no participaron en el operativo y que no podían enfrentarse a funcionarios de otros cuerpos de seguridad del Estado ni fue informado sobre estas acciones. Muchacho exigió a las autoridades garantizar los derechos humanos y el debido proceso a los jóvenes detenidos. Entre tanto, Juan Regensen, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, condenó la emboscada a la que fueron sometidos esta madrugada los estudiantes que se encontraban acampando en Las Mercedes y en Chacao. Indicó que los 243 estudiantes fueron detenidos por protestar y añadió que el movimiento estudiantil se mantendrá en las calles. Aseguró que tendrán que preparar celdas más grandes, pues los estudiantes seguirán luchando por sus derechos. El alcalde de Baruta, Gerardo Blay, señaló que la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes quedó totalmente destrozada. Luego de que funcionarios de la Policía Nacional levantaran el campamento de estudiantes que se instalara en esos espacios a propósito de las protestas estudiantiles de los últimos tres meses, informó que los funcionarios policiales se retiraron de la plaza Alfredo Sadel a las 7 de la mañana luego de que pasaran horas buscando evidencias en las carpas. La diputada Delsa Solorza no manifestó que según su contabilidad tiene registrado 200 detenidos, sin embargo, acotó que no tiene por qué dudar de la cifra ofrecida por el ministro Rodríguez Torres, quien aseguró que son 243. Solorza no explicó que las únicas formas de captura en Venezuela son en flagrancia o con una orden y resaltó que en estas detenciones no hay delito porque los jóvenes fueron detenidos mientras dormían. La diputada exigió respeto a los derechos humanos y al debido proceso, aseveró que desconocen los delitos que le están siendo imputados y señaló que están solicitando las actas para conocerlos. También indicó que los detenidos deberán permanecer allí hasta que sean presentados en los tribunales. Pidió a los familiares de los detenidos presentarse en el CORE 5. Estudiantes de la Universidad Santa María cerraron este jueves la vía de filas de mariche en rechazo a los desalojos de los campamentos estudiantiles que se encontraban en los municipios de Chacao y Baruta. Se conoció que previo a la tranca, los universitarios también realizaron un pupitrazo en la sede de la universidad. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, señaló que viajar próximamente a Venezuela para participar en las conversaciones entre el gobierno y la oposición. Además de llevar un mensaje de paz del Papa Francisco, indicaron este jueves fuentes religiosas. El número 2 del Vaticano, quien fue anuncio por cuatro años en Venezuela, manifestó su disponibilidad a participar en las reuniones por el diálogo y la paz que se celebran desde hace casi un mes. Amigos, primera pausa, ya venimos con más del noticiero El Universal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!